¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos al Cuento del Día con la Biblioteca Pública de Yalkers. Hoy soy Aurora y hoy vamos a leer el cuento Pero y Gato. Por Ricardo Encantara Carlos y Ana eran hermanos gemelos. Aquel día cumplían nueve años y sus padres decidieron hacerles un regalo. A la niña le compraron un perro y al niño un gato. A ver los animales, Carlos y Ana gritaron entusiasmados. ¡Son preciosos! Pero a quedar frente a frente, los animales se miraron con malos ojos. ¡Ah! Es un perro, pensó el gato. ¡Ah! Es un gato, pensé, pensó el perro. Sin más, cada uno decidió para sus adentros. ¡Jamás seré amigo de ese bicharasco! No hicieron el mínimo esfuerzo por caerse simpáticos. Todo lo contrario. El gato trataba de asustarle el perro enseñando sus uñas. El perro le grunía poniendo cara de malo. En cuanto los amos se distraían, el gato le asestaba al perro un salpazo en la cola. Y el perro, al descubrir que el gato detestaba el agua, no perdía ocasión de mojarlo. El gato se vengó escondiéndole la comida a su adversario, pero el perro le devolvió el golpe tomándose su tazón de leche. Durante todo el día, no dejaron de molestarse hasta que cayó la noche. Entonces, Carlos y Ana y sus padres apagaron las luces y se fueron a la cama. El perro y el gato quedaron solos en medio de la oscuridad. Era la primera noche que pasaban lejos de su madre. Y eso les hacía sentirse muy solos. Tal era el susto que temblaban de la punta de las orejas a la punta de la cola. Sin atreverse a dar un paso, miraron a su alrededor con ojos de miedo. En medio de la oscuridad, cada uno vio brillar los ojos del otro. Sin pensarlo dos veces, se acercaron corriendo y acabaron juntos y abrazaros debajo del sofá. Estando tan unidos, no les asustaba la oscuridad. Están juntos. Vamos a ver. Ahora, el perro y el gato son amigos. El fin. ¡Suscríbete al canal!